¡Vamos a morir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alicio Crírio! ¡Sale, sale! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes ¡Gaz soy de esta vía! Aló Freddy ¡Señor bravo y co Movement! ¿Ya? ¿Se viene para el estadio? ¿Ya? ¡Ya, debería llegar! ¡Viva! 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 ¡No dicen nada! ¡Viva! ¡Va-va-va-va! ¡Viva! Subtitle ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Mario! ¡Nora! ¡Nora! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Nora! ¡Nora! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Nora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelta! 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 ¡Mauricio, Mauricio! Yplausen ¡Júntense! 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 ¡No! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Animal! ¡Todo al lado! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ben乾燥! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Fuerza mía, va arriba! ¡Fuera acá, Mauricio! ¡Fuera acá, Mauricio! ¡Fuera acá! ¡Fuerza! ¡Colhe поз Prote DONPE! ¡Gracias! ¡Vete, vete! ¡Gracias! 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 ¿Tiene que ver? ¿No hay que? ¡Gracias! Mañana va a aparecer, en un minut. ¡Ja! ¿A ver el día? No, también no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 de la camiseta número 16 6, Edgar Melo, mediría 2, mayería 1. ¡Aplausos! ¡Quién va arriba, hombre! ¡Aplausos! 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 ¡Bien delegados a ... ¡Bien delegados! ¡Ha! ¡Game办! ¡Aplausos! ¡Bien delegados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salve con la camiseta número... Caime Brau. Salve con la Camiseta número 15. Salve con la cimonexen knecha 1. Salve con la cimonexen posicionada. ¡Gracias! La calzita. Salve con la cimonexen hasta 10. ¡Vamos! 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 ¡Sale, sale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, exclusion! ¡Gracias! ¡Por la orilla, Ricky, por la orilla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Atención, proyecto del estadio, 538 personas controladas. Cambio del deporte en su modificia. Ingresa con la camiseta número 29, Hugo Alarcón. Ingresa con la camiseta número 31, Christian Valenzuela. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Llega, Ricky! ¡Llega! ¡Gracias! 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 ¡Llega, llๆ! ¡Bien, regalo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! 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 ¡Muchosísimos! ¡Gracias! 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 ¡Dale arriba, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundo valor, Mario! ¡Al Dion 5! ¡Matija! ¡Immencia! ¡Inm detention, detrás! ¡Immen y dices! ¡En riqui! ¡En riqui! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Polle de flujo! ¡Polle de flujo, tu padre! ¡Bien de flujo, tu madre! ¡Vamos! ¡La mierda, vamo! ¡Malleco, mierda! ¡Malleco, mierda! ¡Vamos, Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Dale, que es la última! ¡Dale, que es la última! ¡Vamos, Melo!